buenas buenos días a todos acá estamos con dos yeguas tobianas negra estas yeguas se encuentran acá en un campito pegadito a cañuelas son hermanas por parte de padres ayer le dieron una atada por ahí está un poquito dolorida yo le dije que la palenqueme que está peladita ahí arriba el cogote la de atrás están viendo 145 y está un poquito más alta 12 centímetros más de tener yeguas bonita de cabeza de cogote liviana de abajo miren la mancha está ahí abajo de la cabeza en el cogote ahí esa está y esta está dolorita pero esta es re gauchita son las dos muy bonitas pero a mí me encanta esto están chucas tienen una atada como le dije ayer le dieron una atada no están sogueada nada después están llenitas de mano de pata estas afirmaciones son de la página hernán 40 si quieren se pueden suscribir a la página ven que petiza gauchita las dos y esta lástima que estaba ven que anda de cabeza media caídita que le ha de doler un poquito la nuca porque esta tironeó más qué particulares son qué particulares son están las dos salitas impecables están las de caídita que las va a estas al quería que se la haga mover un poquito muy bonita de cabeza las dos se les dio una atada ayer estaban más llenitas yo justo ayer estuve se han sumido un poquito pero qué bonita y qué particulares son